Hola, seguimos presentando nuestros modelos de PIMORIAN. Mi nombre es Yuli Díaz Phillips, yo soy jefa de ventas, responsable de todo el mercado latinoamericano. Y estamos con Alejandro Chebrando, que nos va a presentar el 85Z. Hola a todos, yo soy Alejandro Chebrando, de Argentina. Soy endorser oficial de la marca PIMORIAN, de saxofones en Argentina. Y también distribuidor oficial en varios países de Latinoamérica. También soy representante para América Latina y estoy acá para presentar el 85Z, que es el último modelo de PIMORIAN que ha sacado al mercado. No sé, Yuli, ¿qué te interesaría saber acerca de nuestros saxofones? Bueno, en realidad el 85Z fue uno de los últimos que hemos presentado en NAMSHOW este año, 2012. Entonces, en realidad me interesa mucho saber cuál es la proyección que tú ves de este modelo. Porque si bien lo presentamos, no sabemos qué tanta acogida va a tener en los países de Latinoamérica, en Sudamérica, y obviamente como empresa queremos seguir creciendo, vendiendo más. Pero quiero saber si es que la orientación que tiene este producto va a tener la acogida que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que tú piensas como artista? Bueno, yo como artista creo que este va a ser uno de los nuevos tanques de PIMORIAN que van a salir al mercado. El 85Z es sin duda uno de los grandes nuevos diseños de PIMORIAN y una de las grandes sorpresas en este NAMSHOW. Sin duda los músicos que lo tocaron quedaron francamente impactados por lo que es este instrumento. Sin duda también uno de mis favoritos personalmente y creo que va a ser un gran vendedor en el mercado. Este instrumento es un instrumento fantástico, es súper versátil y aparte es como que tiene las cualidades de muchos modelos de PIMORIAN, pero todo junto, lo cual lo hacen un instrumento muy interesante. ¿Qué opinas del diseño? ¿Te gusta? ¿Lo sientes cómodo? ¿Más amigable? Me encanta, es un saxofón súper cómodo, el diseño es increíble, súper lindo, aparte es un instrumento robusto, la construcción es súper sólida, es un instrumento que tiene... Mucha gente se pregunta en el mercado cuál es la vida de un PIMORIAN. O sea, mucha gente dice, pero por ahí me dura un año y se rompe, o me dura dos años y ya lo tengo que tirar, o sea... No, en realidad el instrumento PIMORIAN es un instrumento que está súper bien construido, con los mejores materiales y la durabilidad puede ser de toda la vida. De hecho, desde que la marca nació, hace como 10 años, hay gente que tiene saxofón que ya tiene más de 8 o 9 años de uso y francamente cada día suena mejor, cada día están sonando mejores los instrumentos y siguen todos dando vuelta. O sea que yo creo que MAURIAN es una marca que va a durar a lo largo del tiempo. Cuando ya pasen 30, 40 años, va a haber distinta gente buscando los números de serie desde lo que se construyó hace ahora, por ejemplo. O sea, creo que es un instrumento que va a quedar para la historia, francamente. O sea, el que compra un MAURIAN que sepa que dentro de 30, 40 años va a haber gente pagando mucho dinero por los números de serie que están saliendo ahora. O sea que MAURIAN tiene grandes diseños, grandes... Y este saxofón es un instrumento... Si uno empieza a mirar, el metal con el que está construido es un metal súper sólido. O sea, es un metal muy robusto, la construcción es sólida. La verdad que... ¿Qué tal el sonido? ¿Es oscuro? ¿Cómo lo sientes? Yo siento que es un instrumento oscuro. Si, francamente es oscuro. Tiene como un poquito de brillo en el borde. Tiene algo de resistencia. Pero si, francamente es un instrumento oscuro. Si, si, si. Yo lo veo como un instrumento más para tocar jazz o para tocar clásico. Pero es muy interesante, si, la verdad que si. Y aparte es cómodo. Es cómodo, la maquinaria es más chica. Yo creo que es muy interesante ese instrumento. Si, si. Creo que con el tiempo va a ser uno de los grandes instrumentos que están a la venta. Este, el acabado de este instrumento es el con laca. Si. Pero quiero saber que opinas también de, bueno, es el mismo modelo del 85Z. Si, claro. Pero es otro tipo de acabado. Yo creo que el 85Z plateado y este son, si bien son el mismo instrumento, son dos instrumentos diferentes. O sea, este lo encuentro un poco más oscuro, este me parece un poquito más brillante. La profundidad en el sonido lo encuentro muy parecido a los dos. Depende del estilo de música que quiero tocar o depende de la boquilla con la que toco, me puede gustar más uno que otro. Pero en realidad, me gustaría, la verdad que me gustaría escuchar la diferencia entre ambos. ¿Podría ser? Bien, si, por favor. Definitivamente los síntomas oscuros. Sí, 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 y aparte es un instrumento, yo creo que noto que cuanto más lo soplo, tiene como que se abriera más el sonido. O sea, si yo, no es un instrumento que cuando yo presione mucho el sonido se rompe, sino que noto que cuando lo toco, el instrumento como que me responde incluso a mucho volumen. Sí, sí, exacto. Así que creo que es, sin duda, un gran instrumento. ¿Qué te parece si probamos este? Sí, claro. Para comparar el sonido. Perfecto. Bueno, vale, entonces, ahora vamos a probar el 85Z. Anteriormente habíamos probado el mismo modelo, pero en diferente acabado, el volaca. Absolutamente. Entonces, ahora quiero saber cuál es la diferencia. El primero era más oscuro. Ahora quiero sentir cuál es la diferencia en el sonido que proyecta este instrumento. Perfecto. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Los buenos instrumentos tienen como una personalidad propia y la personalidad propia es la que uno como intérprete le da. O sea, si un instrumento suena igual a todos, o sea, suponete yo toco el saxofón y a mí me suena igual y vos le tocas el saxofón y te suena igual que como que suena a mí y lo agarro a tu música y le suena igual, es porque el instrumento no funciona. Exacto. Estamos hablando de un instrumento que a todo el mundo te suena igual y no te deja la personalidad. Claro, y aparte la diferencia de nuestros instrumentos es que no simplemente están hechos en fábricas a través de máquinas que todo el tiempo las fábricas se dicen, sino están hechos a mano y eso es lo que los diferencia de muchas otras marcas. Claro, uno puede agarrar este mismo saxofón y otro saxofón 85Z y probablemente suenen distintos, por más que estén hechos en el mismo lugar y en la misma fábrica y todo igual. Porque cada instrumento son hechos a mano, entonces cada instrumento tiene su propio corazón, o sea, su propia personalidad. Así que yo creo que todo depende de quien lo toque y quien lo agarra, o sea, puede sonar mejor o peor, pero definitivamente yo creo que es un instrumento que tiene voz propia y personalidad propia, lo cual le va a dar al músico muchas posibilidades para generar cuando haga su música. Ok, perfecto. Gracias, Año. No, gracias.